Es la chapetera que porta el señor del tránsito de Bucaramanga, mire lo que acaba de hacer Pasa aproximadamente a 110 kilómetros por hora, más o menos Le pega a todos los carros de la calle 28, anda en una borrachera pero de la linda y en cuarentena Ya llegó pues, llegaron las autoridades, afortunadamente, gracias a Dios Véalo Véalo, el hombre del tránsito de Bucaramanga, honorable funcionarios que tienen en la dirección de tránsito Como pueden observar, la camioneta ya se la llevó por delante Tigre, Tigre, ¿cómo es que se llama? Oscar Iván Oscar Iván Oscar Iván